El lujo de Norval, imagínate, muñeque burro te cuento, estamos pegados, oye esta vaina, lo que grabamos que tú decías que ese tema no iba, y mira, esa vaina para de bola. Traigo dolor, traigo fallado, traigo dolor, traigo fallado. Ay, cantinero, sirvame un trago, ay, cantinero, sirvame un trago. Dame el valor, Dios mío, ¿qué hago? Dame el valor, Dios mío, ¿qué hago? Este dolor me está matando, sufro de amor, vivo amargado. Mi mujer me abandonó, porque yo no dejo el trago, sin ella y sin el licor, no valgo cinco centavos. Ay, mi amigo el garrafán, es el mezcura del guayabo, soy hombre tragado, y cumplo con el mercado. Traigo dolor, traigo guayabo. Traigo dolor, traigo guayabo. Traigo dolor, traigo guayabo. год ¡Gracias! 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 Mi reina linda yo a ti te adoro Mi reina linda, yo a ti te adoro Si no regresas de fe, te me lloro Si no regresas de fe, te me lloro Me tomo un cinturón, un padre de amor Me tomo un cinturón, un padre de amor Y ahora me exige que deje el trago Y ahora me exige que deje el trago Si es que a mí me gusta el ron Con pedes de chiquititos, compro que me quede testero A mí me daba roncito, ya dejemos de pelear Y vivamos sabrosito Mi negra que ya en la cama, nos arreglamos solitos Traigo un dolor, traigo un pollo Traigo un dolor, traigo un pollo Traigo un dolor, traigo un guayabo Traigo un dolor, traigo un guayabo No, 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 te lo dije Tú creías que la vaina te iba a pegar y se pegó Si la mujer me exige hoy, cojo los galones Tú me lloras de calones Tú no, te lo dije